Solo en 7-Eleven. Dicen las más innumerables nominaciones a los principales premios de la industria. Entre ellos al Grammy, Premio Lo Nuestro, Latin Bullboard, Music Hour. En la categoría de Música Urbana, inscríbete al Facebook y obten 5 pases dobles. www.facebook.com de Algonal, Carman Club, Monterrey, MT, Y, en vivo este viernes 7 de marzo en Carman Club. Precios, hombres 100 pesos, mujeres 50 pesos. Informes a www.facebook.com, diagonal, Carman Club, MT, Y, el teléfono 1771-5813. Invítenle a sus fans, hombre, díganle. Claro que sí, estaremos en vivo, los invitamos a todos el día de mañana. Acquit, Carman Club. ¡Claro que sí, ellos son Acquit!